Joshua Novi, buenas tardes. Buenas tardes. Joshua es CEO del grupo Antebenio y tengo por aquí que nació usted en Nueva York, se crió en Milán y es madrileño de adopción. La pregunta es, ¿qué hace usted en Valencia ahora? Bueno, me han invitado a dar una charla aquí en el día, emprendedor de Valencia, y siempre me hace ilusión ir a Valencia porque mi mujer es valenciana, es de Elche. Entonces, bueno, ha estudiado aquí en Valencia y he estado muchas veces por aquí. Muy bien. En general, más para temas de diversión que por... Es una tierra bonita, hace buen tiempo, ¿no? Claro, claro. Joshua, me gustaría preguntarte cómo surgió este grupo Antebenio. Antebenio es una compañía que fundó ya hace 17 años, cuando Internet todavía estaba en una primera fase. Es una compañía de marketing digital. Y surge, pues, porque, bueno, era una época que no había muchas compañías que daban servicios de publicidad digitales. Vi una oportunidad. En parte estaba en un momento de mi vida que no tenía un empleo fijo. Y me lancé. Joshua, es la primera PyME que consigue cotizar en bolsa. ¿Eso cómo se consigue? ¿Por qué? Bueno, nuestra compañía, como digo, se lanzó hace 17 años y después de 10 años había crecido bastante. Pero, de alguna forma, veíamos que no teníamos el tamaño necesario para competir, pues, contra los grandes grupos. Al final, en el mundo publicitario, aunque estés en el entorno digital, cada vez más está todo concentrado en grandes grupos publicitarios. Y una empresa de nuestro tamaño no podía competir en las mismas condiciones. Entonces, decidimos crecer. Y para crecer, pues, una de las fórmulas era sacar la compañía a bolsa, conseguir dinero e internacionalizarnos, que es lo que hicimos. En esa época no había un mercado para PyME, como hay ahora, el MAP. Entonces, decidimos hacerlo en Francia. Y, de hecho, hemos sido la primera PyME a cotizar en bolsa. Y hemos sido la primera compañía española que cotiza fuera de España, sin cotizar antes en España. Y le pregunto, ¿cómo pueden ayudar las empresas en su estrategia digital? ¿Cómo les puede ayudar a raíz del marketing digital? En el marketing digital, la cosa positiva es que puede ser muy, muy barato. En el sentido de, encima, a diferencia de otros medios, es muy accesible. Se puede comprar una campaña en buscadores o una campaña en redes sociales con una tarjeta de crédito y autogestionarla. Es muy fácil marcar los límites diarios de inversión y hacerlo de una forma muy controlada. Entonces, la verdad que el marketing digital hoy en día, pues, ya antes se decía que casi todo el mundo tenía un ordenador. Que era, que bueno, no era del todo verdad, pero mucha gente lo tenía. Lo que sí está pasando ahora es que casi todo el mundo tiene un smartphone. Entonces, a través del marketing digital se puede llegar al teléfono móvil o al ordenador de la gente. Tiene mucha cobertura. Es muy barato y muy controlado. Entonces, es una forma ideal para que una pyme o una pequeña empresa que se está constituyendo, que tiene un dinero limitado, de crecer. Le pregunto, Joshua, ¿cómo se consigue captar clientes con poco dinero? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en un cierto sentido, con bastante creatividad. Eso, por supuesto, en el sentido que cuando uno tiene una pequeña empresa tiene que ser más creativo que los demás. Pero una de las cosas más importantes es no solo captar clientes nuevos, sino gestionar los que tienes. Entonces, para dar una idea, si tienes una pequeña tienda y tus clientes entran a la tienda y te compran, o a veces entran, miran y no compran, pues si el empresario, cada persona que entra a la tienda, le captara el dato, le preguntara, oye, ¿cuál es tu nombre, tu apellido y tu email para que luego te puedan mandar promociones? Pues eso sería una forma muy fácil de conseguir que la gente vuelva, de una forma muy económica, porque mandar un email prácticamente no cuesta nada. Entonces, el hecho de hacer ese pequeño esfuerzo de comunicarse con los clientes y captar los datos de los clientes podría ser una manera de poder comunicar con ellos, oye, vuelve, ahora tengo la promoción dos por tres, ahora es Navidad, ahora te puedo hacer un descuento con las rebajas. Y eso puede ser la diferencia entre sobrevivir y morir para una pequeña empresa. Le pregunto, ¿cuál cree usted que, según su experiencia, qué cualidades debe poseer un emprendedor para poder sobrevivir ahora mismo, en la actualidad? ¿Qué debe hacer? Fundamentalmente, bueno, tiene que tener algo que a veces no es común, pero que es el sentido común, que es un poco el entendimiento de hacer las cosas con naturalidad, de una forma lógica. Luego es muy, muy importante que tenga pasión y probablemente con esas dos cualidades ya puede emprender. A ver, la pasión al final implica otras cosas, ¿no? La pasión implica que te guste lo que haces, que tengas entusiasmo y al final también que trabajes mucho, ¿no? Si algo te apasiona, lo más normal es que lo tomas con mucho esfuerzo y al final con la combinación de todo eso, bueno, de una forma o de otra las cosas van adelante. En sus ponencias hablaba usted de lo que nos genera resultados. ¿Qué es lo que genera resultados? ¿El dinero únicamente? ¿De lo que genera resultados? No, bueno, sentido, claramente cuando montas una empresa, si te estás refiriendo a eso, partes, claramente es la generación de dinero, ¿no? Eso es por lógica, ¿no? Pero sí que tiene que resultar también una satisfacción personal para el emprendedor y también para la gente que trabaja contigo, ¿no? Pero al final probablemente las dos cosas van ligadas, ¿no? En el sentido, oye, no siempre, pero lo más natural es, si hay pasión, hay entusiasmo y las cosas se toman y se disfrutan, es mucho más fácil que acompañe que esto de un resultado también económico.